Amigos estamos en punto final el día de hoy tenemos por supuesto a Jaime Velázquez para que nos apoye y nos ayude en este programa y con un funcionario que ustedes ya conocen que es un agente que tiene no solamente una enorme trayectoria profesional sino también una trayectoria política en el estado de Oaxaca y actualmente es el encargado de COPLAD del licenciado Celestino Alonso. Celestino bienvenido. Muchas gracias Sócrates. Sí, Jaime. Sócrates es un gusto como siempre estar aquí ya se está convirtiendo en un bastión importante de comunicación. Bueno, ya lo verás, pero está creciendo mucho más. Yo he recibido muchos mensajes del programa cuando hemos participado y creo que esta labor que se hace en Sócrates es muy importante y tu invitado de hoy un tema de primerísimo nivel. ¿De lujo? ¿Difícil? No es fácil de digerir. No es fácil, no es fácil, no es fácil. Pero tiene una relevancia. Es cuento dudo de rueda. Además él mismo, ¿no? Sí, claro. No se deja con nosotros. Celestino, COPLAD, ¿qué es COPLAD? Bueno, mire, el Comité de Planación para el Desarrollo del Estado de Oaxaca es el organismo que está diseñado institucionalmente para coordinar las acciones con los otros dos órdenes de gobierno, gobierno municipal, gobierno federal, y por otro lado, concertar con el sector social e inducir acciones con el sector privado. Este es un trabajo que permite que los programas operativos que elaboran las dependencias podamos de manera conjunta y acordada orientar los recursos públicos en materia de inversión, básicamente, para que tengamos una dirección, para que podamos realmente impactar en los niveles de crecimiento económico y de bienestar de la población. Esa articulación de acciones, podríamos llamarlo, es lo que permite que no se dispersen las acciones que llevan a cabo las distintas instancias del gobierno federal, del gobierno del Estado, los gobiernos municipales, se actúa con pleno respeto al ámbito de competencia y de facultades que nos marca nuestra legislación en el país y la propia del Estado de Oaxaca. De tal manera que este es un esfuerzo conjunto que esperamos que nos dé los resultados deseados. Yo le pediría que me pueda comentar si es correcta mi visión. Mi impresión siempre fue que la coplada era como el órgano concentrador de las políticas públicas en materia económica. Es decir, no manejo el recurso, pero yo coplada determino que si hoy hay necesidades de combate a pobreza extrema, a salud, a rezago educativo, yo aquí lo analizo y mando las directrices a las dependencias para que empiecen a canalizar los recursos y combatir o subir los índices positivos. ¿Así sería correcto ver a la coplada? Sí, mire, el comité primero coordina la formulación del Plan Estatal de Desarrollo. Ahí están los grandes objetivos, las directrices, las estrategias, las líneas de acción. Y está también el programa de acción inmediata, que es el que estamos llevando a cabo en este gobierno de Alejandro Murad y Nojosa, que inició el 1 de diciembre próximo pasado. En el ámbito de cada una de las dependencias, saben, porque es un trabajo conjunto, o sea, no es un trabajo que labore de manera aislada el comité de planeación, porque ellos son parte del comité de planeación. Es como un pivote, ¿no? Una bisagra entre todas las dependencias. Exacto. Entonces, ahí las propuestas, las visiones, y ahí no hay que olvidar que en la campaña del gobernador Murad hubo mesas temáticas, hubo la formulación de un plan de acción inmediato, que nos dio elementos para que este gobierno iniciara trabajando, no empezando a ver qué iba a hacer, sino ya con un esquema general, y en el marco también de lo que va a ser el Plan Estatal de Desarrollo, que deberá presentarse a más tardar el 30 de mayo del presente año. Entonces, sí es un órgano normativo, orientador de lo que es la inversión pública, y de tal forma que, como decía al principio, las acciones de los órdenes de gobierno, con respeto al ámbito de competencia de cada uno, vayamos en una sola dirección, y no se dispersen los esfuerzos, y que estos esfuerzos se vean reflejados en los índices de crecimiento económico, en los índices de bienestar social, de tal forma que, en el caso, por ejemplo, de la política social, la coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal, la del gobierno del Estado de Desarrollo Social y Humano, permite llevar a cabo acciones consensuadas. Hay también un sistema de información geográfico-administrativo que nos permite visualizar, independientemente de los que la mejor visualización es la que se tiene en campo, en los recorridos, la reactivación que hizo recientemente el gobernador del Estado al establecer en sesión permanente al Comité de Planificación para Desarrollo del Estado de Oaxaca. Ahora vamos a dos sectoriales, que los terminamos este mes, a principios de febrero iniciamos con los subcomités regionales, porque el trabajo está ahí, el trabajo está en campo, no está tanto en las oficinas. Es lo que nos decía ayer Raúl Bonaños, que se estaban estableciendo coplares regionales, ¿no? Sí, exactamente. Que eso no existía, ¿no? Dejó de existir con el gobernador, el gobernador Gavino Cueño. Fíjese que aquí yo quiero, se me prende a ahondar una cosa, creo que no hay otra dependencia igual, ¿no? O sea, es la única en su género que existe en una estructura de gobierno del gobierno de Oaxaca. ¿Por qué la quitó? ¿Por qué la quitaría? Digo, habría que preguntarle a Gavino por qué la quitó, pero la quitó. ¿Qué representó a usted? ¿Qué opina? Yo creo que fue una concepción equivocada del exgobernador Gavino Cueño, porque dejó sin la posibilidad de que su gobierno pudiera articular las acciones. Y también creo que fue desde una perspectiva también equivocada, que más bien fue reflejo de una lucha de los grupos de poder hacia el interior de su gobierno. O sea, sacrificar una estructura de funcionalidad para que estos queden más poderosos o estos. Yo me acuerdo acá, porque como pasitas para la memoria, que en algún momento se dijo que fue una sugerencia de Gerardo Cajiga como secretario de Finanzas, que le dijo, no, no, espérame, aquí Finanzas va a manejar todo. Bueno, eso generó indiscutiblemente, lo hablábamos ayer, un enorme vacío de poder. Y un enorme vacío en la comunicación de los programas para establecer directamente que llegaran a las comunidades. Entonces, eso se dejó en un aparente desarrollo horizontal de apoyo a los grupos de poder con puestos y presupuestos, y cada uno en lugar de articular una acción conjunta de gobierno, comenzaron a llevarse nada más los recursos a nivel privado. ¿Se volvería entonces ahí como de ocurrencias? Si al de salud se le ocurre esto, pues haz esto. Y si al de obras públicas, eso pasó. Bueno, en cierta medida sí. En cierta medida sí, porque no había un ente normativo en la materia para la articulación de las acciones. Y si uno lee la iniciativa que mandó Gavino Cue al Congreso del Estado en la exposición de motivos, ahí señala, yo no sé si fue idea de él o de quién haya sido, pero pues es el documento de referencia oficial, que el COPLAD desaparecía porque era un órgano que se había pervertido. Esa fue la palabra que dice en la exposición de motivos. ¡Ah, cañón! Divino. Bueno, ahí está la exposición de motivos. Entonces, yo creo que es una cuestión equivocada. Las instituciones no se pervierten. Las instituciones las pervierten quienes están al frente. Entonces, bajo ese esquema, pues habría que desaparecer muchas, ¿no? Porque se han pervertido muchas. Pero esa es la razón oficial y está en la exposición de motivos. No lo puedo creer. Bueno, eso es exactamente lo que dejó ese vacío de poder y esa falta de acción directa del gobernador. Porque, ¿cómo estableces un órgano de control que te permita llevar sentadamente los pies en la tierra para hacer cambios en la composición social, política y económica de tu Estado? ¿Qué hubo en sustitución de la COPLAD en el sexenio anterior? Bueno, crearon una subsecretaría de planeación en la Secretaría de Finanzas. Sí, que de ninguna manera puede sustituir a un órgano que está dedicado a analizar cómo debe fluir el recurso y las acciones de gobierno, ¿no? O sea, para nada. El marco institucional dejó de existir. Hoy, en este gobierno de Alejandro, ya vuelve a retomarse esa estructura y es la que usted encabeza. Sí, se retoma la estructura del Comité de Planación para el Desarrollo del Estado de Oaxaca. Está la Coordinación General para la Planación del Desarrollo de Oaxaca, que hace concurrente las facultades de estos entes, porque sí son dos entes distintos. ¿Y por qué? Bueno, porque uno... ¿Uno es colegiado? Es colegiado, el comité es colegiado. Y hay que intervienen diferentes dependencias. Intervienen. Tienen representantes, digamos. Exactamente. Por ejemplo, los secretarios en el gabinete del gobernador Murat encabezan, coordinan los comités sectoriales. Ejemplo, Comunicaciones de Infraestructura. El secretario de las Infraestructuras es el coordinador de ese comité. Entonces, cuando lo lleva al comité ya trae el pulso de lo que está pasando en esa región, ¿no? Claro, claro. Y también, como muchas dependencias, tanto federales como estatales, tienen residentes o supervisores en las zonas, esos que están en cada región también participan en su comité regional. Y hay un módulo de COPRADE que estamos trabajando también para reestructurarlo y nos permita hacer un seguimiento en campo para saber qué tanto están respondiendo a la realidad los reportes que estamos recibiendo. Vamos a un corte, si te parece, y regresamos sobre este tema. Muy bien. Punto final con Celestino Alonso y Jaime Velasquez.